Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en el pequeño teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. A continuación, convido al homenaje general sobre el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo muy bien, claro, claro. Y todo así, todo así por el estilo. Hablaremos esta noche de amores de la juventud del rey de Francia, Luis XV. Así que pongámonos en 1725 en Francia, el rey Luis XV, el bien amado, se ha casado con la polaca María Lechinska. Hija del viejo Estalinslao Lechinska, que había sido rey de Polonia y destronado por una serie de intrigas. Vivía Lechinska en Francia, en una pobre y ruinosa mansión. Bueno, es medio un oxímoron decir una pobre mansión. Pero puede ser que en realidad han traducido maison por mansión. La mansión es una casa. Durante tres meses después del casorio, Luis XV y su esposa, la polaquita María, vivieron en Fontainebleu en plena luna de miel. El rey parece que iba todas las noches a los aposentos de la reina y ahí pasaban escandalosas madrugadas, llenaban de admiración a las damas de honor y a los sirvientes que espiaban a través de los tapices. Algunas muchachas parece que trataban de seducir a Luis XV, pero el soberano, que amaba muchísimo a su esposa, se mostraba indiferente. Bueno, esta frialdad no tardó en molestar a toda la corte, porque a todos les parecía inconcebible que un rey de Francia no tuviera amantes. Y había incluso cortesanos que se esforzaban para empujar al rey hacia ciertas muchachas que andaban por ahí. Pero en general fracasaban, ya que cuando alguien llamaba la atención del rey hacia alguna chica, Luis XV miraba con desprecio y aseguraba que la reina era la más hermosa y del mismo modo María, la polaca, estaba muy enamorada de su marido. Una maravilla todo. En la corte vivían dos personajes que eran de temer. El duque de Borbón, primer ministro, y la amante del duque de Borbón, la señora de Pris. Como el rey y la reina eran muy jóvenes, aquellos dos personajes dominaban Francia. El primer ministro, que siempre ha tenido en Francia, en la juventud de los reyes, mucha influencia, la tenía doblemente. Primero porque el rey era joven y segundo porque era perezoso. El caso es que el duque de Borbón y su amante se enriquecían de la manera más inescrupulosa. Traficaban con el trigo, hacían, por ejemplo, disminuir el valor legal de la moneda para favorecer a Londres. Incluso Londres les pagaba 40.000 libras esterlinas para que favorecieran la política inglesa y no la francesa. Esto parece inconcebible en estos tiempos, pero les juro que sucedió. El duque de Borbón, que era bisnieto del gran condé, era desagradable de aspecto, bueno, qué sé yo. Y era también malvado, aunque esto no tiene nada que ver, uno puede ser muy agraciado y ser también un verdadero demonio. En diciembre de 1725 la corte salió de Fontainebleau y fue a pasar el invierno a Versailles. Allí la señora de Pry aprovechó esta ocasión para tener a María, la polaquita, bajo su poder. Quería manipular a la reina para aumentar aún más su influencia en Francia y para permitir a su amante, el duque de Borbón, traficar con mayores beneficios. Parece que aquel año el duque y su amante dejaron hambrientos a todos los franceses. Parece que en la isla de France, que es un distrito, es el campo que hay alrededor de París. Es un distrito en cuyo centro está París justamente. Bueno, en ese distrito había escasez de trigo. El verano había sido lluvioso, el trigo escaseaba y en lugar de hacerlo venir de otras regiones, me refiero al trigo, el duque y su amante enviaban los granos a Inglaterra y había hambre en París y sus alrededores. Cuando las panaderías estuvieron vacías y el precio de la harina se triplicó, lanzaron al mercado del trigo que ellos tenían guardado y se ganaron 9 millones de libras, que sería mucho, yo que sé cuánto era. La reina, mientras tanto, la polaca, sin conocer las intrigas, le brindaba a esta pareja de desalmados todo su apoyo. Pero vivía en la corte otro personaje, también ambicioso, que conocía las estratagemas del ministro y de su dama. Se trataba del cardenal de Fleury. El cardenal de Fleury era maestro del rey, había sido el preceptor, un hombre inteligente, íntegro, dotado de un sentido político muy fino, era un hombre de costumbres austeras, con decirles que tenía solamente una querida. Desgraciadamente, el sistema educativo que había empleado con el rey dejaba mucho que desear. Lo único que le había enseñado era jugar a las cartas. Le enseñó todos los juegos de cartas, escolazos, trucos de magia, manejo de las... y nada más. Dicen que... las crónicas, leo. Tomando un mazo de cartas, demostraba a veces a su alumno que era posible, en un abrir y cerrar de ojos, hacer desaparecer a un rey. Bueno, cada tanto le enseñaba a Luis XV un poquito de ortografía, pero nada más. Y el joven rey creció en una ignorancia asombrosa. Algunas cosas las ignoraba, otras no las sabía, y había algunas que ni siquiera sospechaba. En la primavera de 1725, el duque de Borbón, todo ocurrió en 1725, parece. El duque de Borbón y su amada, o sea, el ministro y esta mujer, la de Prie, decidieron desembaraarse del cardenal Freire. Les molestaba su presencia junto al rey, en fin. Pero no pudieron. Le dijeron a la reina, a la polaquita, que le comentara al rey acerca de los vicios del cardenal. Pero Freire interceptó a la tímida reina y con argumentos convincentes, le contó todo, el asunto del trigo y todas las demás iniquidades que habían cometido los dos sinvergüenzas, y la reina siguió los consejos de Freire y decidió no acercarse nunca más al círculo del duque de Borbón. Por consejo del cardenal, pronto toda la corte empezó a mirar mal a aquella parejita y al año siguiente la desgracia del ministro era completa. El rey, infusado por Freire, desterró a los dos a Normandía, incluso la señora de Prío, si hacía falta algo, se suicidó al año siguiente. Así el cardenal Freire quedó prácticamente como primer ministro y listo. Y el rey, como no tenía nada que hacer, y tenía mucha confianza en Freire, bueno, podemos saber cuál fue el resultado de aquella inactividad. Aquí lo tengo anotado, dice, estuvo con María Mellizas en 1727, una hija en 1728, el delfín en 1729, el duque de Anjou en 1730, Madame Adelaida en 1732, Madame Victoria en 1733, Madame Sofía en 1734, Teresa Felicidad en el 36, Luisa María en el 37. Bueno, como se ve, Luis continuaba profundamente enamorado de María hasta que un día, en el transcurso de una cena, el rey levantó una copa y dijo, brindo a la salud de esa desconocida que está ahí. Y la desconocida que estaba ahí era una joven dulce y encantadora que tenía aspecto sensual y tobillos prometedores. ¿De qué manera puede prometer un tobillo? Bueno, si uno se pone a pensar, puede conjeturar que el tobillo promete pantorrillas, las pantorrillas prometen rodillas, las rodillas muslos, etc. Así que, si uno sigue la cadena de promesas hasta el final, bien claro se ve lo que prometían los tobillos de aquella desconocida. Bien. Según los análisis históricos, la muchacha era juguetona, divertida y conocedora del arte de la voluptuosidad. Bien. Esta chica se llamaba Luisa Julia de Mellis. Era la hija mayor del varón de Nestle y tenía la misma edad que el rey. 22 años. Qué extraordinario. Muy joven. Qué cosa, ¿eh? Bien. Me han conmovido, ¿eh? Bueno. Y Fleury, que le había llegado a esa cena, no lo hizo de forma inocente. Podríamos decir que razones de Estado lo llevaron al cardenal a llevar a esta muchacha tan hermosa a la cena. Sabiendo que Luis XV en algún momento iba a tomar un amante, más tarde o más temprano, prefirió acelerar el asunto y acercar al rey a una mujer que estaba bajo su influencia, ¿no? Y además esperaba que la muchacha ocupara todo el tiempo libre del monarca para que él pudiera manejar los asuntos de Francia. Parece que Luis XV en su juventura muy tímido. Cuando se gestó el primer encuentro con la chica esta, la Mellis, no dijo una palabra, la miró, no le dijo nada y se fue corriendo a su pieza. El segundo encuentro fue así. La chica, Luisa Mellis, lo esperaba en un cuarto contiguo y Luis permaneció en un sellón sin moverse durante cuatro horas. Entonces vino un ayudante, Valélié, se acercó al rey, lo tomó por las axilas, lo condujo hasta la puerta de la habitación de la mena, golpeó y cuando salió de la mena lo empujó. En fin, a los pocos minutos se hicieron amantes. Las relaciones fueron secretas durante tres años. Una noche, una mina de la corte la vio, se le corrió el velo a la chica, la Mellis que iba siempre a ver al rey medio escondida. Y la reconocieron, al día siguiente lo sabía todo el mundo. La pena de la reina cuando se enteró fue inmensa. El rey pidió perdón, suplicó, pero no hubo respuesta. Al cabo del tiempo, no suplicó más. Y ya no tuvieron tampoco más hijos, qué sé yo. Y así creció la influencia de esta chica. Esta chica era, no quiero decirlo, pero le armaba unas orgías al rey. ¿Para qué le voy a contar? Le llamaban gabinete a la surgía. Y las invitaciones decían, preséntese para gabinete. ¿Me entendés lo que te digo? Y así. Bueno, pero el rey la empezó a tratar mal, le daba regalos pequeños, la tipa no tenía guita, andaba con toda la ropa remendada, su séquito se burlaba de ella. Y bueno, entonces, un día Luis se contagió la viruela. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con la Egeo en carnicero, que se estaba recuperando de la enfermedad. Lo curaron con un emplasto de pepinillo y fricciones de babosas trituradas. Babosas me refiero a esos caracoles. No, nada más de la corte. No, señor. A finales del 38, ingenuamente, la señora Emelie llamó a la corte a su hermana. Paulina, felicidad. Chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a alguien que se va. No, señor, continúe con el relato. Fue un tremendo error porque Luis XV se enamoró de la hermana. Y bueno, tuvo un hijo con la hermana, que tomó el nombre del condo de Luis. Así que, bueno. Y chao. Chao otra vez. Sí, chao otra vez. La chica, Luisita de Melí, se enfermó de no sé qué y se murió. Así que, el rey experimentó un gran pesar, lloró durante un día entero y nada más. Eso es todo lo que tengo que decir. Son las historias de la juventud de Luis XV. Porque nosotros conocemos y hemos hablado de las historias de la madurez y aún de los últimos días, que son más famosas. La Pompadour, todos esos jarabes de Luis XV. Esos lugares donde se solazaba Luis con señoritas que le conseguía la misma Pompadour. Bueno, todo eso lo conocíamos. Pero estas chicas nuevas, estas dos hermanas, el Cardenal Fleury. ¿A quién dedicar esto? A mí me cae simpático a pesar de todo el Cardenal Fleury. A pesar de que no le dio una buena educación al rey. Y a pesar de que se aprovechaba de su vecindad para adquirir poder. Pero por lo menos usaba ese poder para trabajar por el bienestar de Francia. Y no como los otros dos atorrantes. El conde de Borbón y la señora de Pri, que hacían toda clase de negociados a expensas del pueblo de Francia. Fleury también. Y además me parece tierno, después de todo, que un preceptor le enseñe a un niño a jugar al codillo. Siempre es tierno, ¿no? Un tipo que le enseña a jugar a las cartas. Un niño de cuatro años que aprende a jugar al póker. Siempre me ha resultado tierno. Creo que me inspiré en Fleury yo para la educación de mis hijos, cosas que usted ya habrá advertido. Bueno, vamos a dedicar todo esto a Fleury. Y ya que tanto le gustaban los trucos con barajas y qué sé yo, tenemos a Edmundo Rivero que va a cantar, dedicado a Fleury, el tango que se llama Barajando. Adelante. Con las cartas de la vida, por mitad bien marquilladas, como villan los malandras carpeteros de cartel. Mi experiencia timbalera, de las treinta bien fajadas, me largué por esos barrios a encarnar el espinel. Ayudado por mi cara, regalaico al bacenero, trabajando hacia la serba de una familia de bienes. Y mi anillo de hojalata, con espejo bichadero, me he brichado a muchos vivos, como renas al sartén. Pero un día una miniona que me estuvo rechiflando, y por fin hasta de espaldas, con el lomo caminé, venceró con su jueguito tan alustre preparado, y hasta el pelo de las manos, de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre, con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso, mayor e íntegro bacán, se tomaba el conterroso, propiamente acomodada, y en la lora de los chivos, me tendió en el cuarto ras. Me la dieron como un sonso, pegadito con saliva, mas cancha, no la pierdo por mal juego que se ve, y se quedaba guarañando, como gato, panza arriba, de consuelo embolcicando, la experiencia que gané, en el naipe de la vida, cuando cartas son mujeres, aunque lleven mil pajadas, baila por las treinta y tres, es inútil que se prendan al querer, con alquileres, y la vida no es un paño derechita, y sin revés. Fue de un día una minona, que me tuvo rechiflau, y por fin a toda espalda, con el lomo caminé, me enceró con su jueguito, tan alustre preparado, y hasta el pelo de las manos, de cabrero me arranqué. Mientras yo tiraba siempre, con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso, mayor e íntegro bacán, que tomaba el conterroso, propiamente acomodada, y en la luna de los chivos, me extendió, en el cuarto ras. Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, barajando. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo, al siguiente segmento. No deje que se le prenda fuego la casa, señora. Son consejos básicos para prevenir incendios, que han sido proporcionados por los bomberos voluntarios. Muy bien, muy útil, porque una vez que ya es tarde, cuando se incendió la casa, más vale prevenir. Claro, porque no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Pero, ¿qué tiene que ver la leche derramada en este caso, señor? Sí, tiene razón. Bueno, atención, lápiz y papel, que vamos a dar consejos, escritos por los bomberos. Primero, nunca dejes una vela encendida en una estancia vacía. ¿En una estancia? ¿Quién va a estar en una estancia? ¿Cree que era un recitado que iba a hacer usted? Claro. Nunca dejes una vela en una estancia vacía. Sí, la ponderosa. Porque puede ser que un día... Y dice, menos por la noche. No, menos durante el día. ¿Para qué quiere una vela encendida en una estancia? Pero discúlpeme... Yo vía torrencialmente en la estancia del mojón. Si usted es devoto... Sí, el devoto vivo. No, no, señor. Si es devoto de algún santo... Ah, sí. ...y le prende la de siete días... ¿Cuál es la de siete días? Esta. ¿Esta? Ah, por favor, señor. A ver, dice, envuélvame la de siete días. No, espérense, no. Porque tenemos la de siete días, la pascual, que es la... Ah, ¿qué haces, pascual? Sí, es famosa la de pascual. Ese es el sirio pascual. Sí, sí. Que te la prende igual. No, señor, que le dura... ¿Qué es la cuaresma que dura, no? ¿Dura toda la cuaresma? No sé. Sí, hace tiempo, hace un tiempo, había una profusión de velas en el mundo. Ahora aflojó un poco en los últimos años. Pero antes había velas por todas partes. ¿Dónde es por todas partes? Por todas partes. Por ejemplo, usted veía una película de Madonna. Sí, sí. Entonces Madonna tenía sexo con alguno de los actores, si no, ¿para qué trabajaban las películas? Sí, sí. Velas por todas partes. En el cuarto. En el cuarto. Era lo más romántico, lo más sexy, poner velas en el piso alrededor de la catrera. Sí. Yo me imaginaba viniendo en pata, tratando de llegar a la cama de la tipa. Pateando. Gambeteándome las velas. Sacá esta vela de acá, ¿qué estamos haciendo? No, pero aparte por ahí revolean una remera, cae arriba de la vela. Claro, una remera, por decir lo que sea, ¿no? Una prenda. Te sacás una prenda, la tirás así, cae arriba de una vela, tenemos que salir, salimos los diarios. Y bueno, pero a veces... Tenemos que salir corriendo así como estamos. Pero a veces le pasa también, dejó prendido el espiral. Estamos hablando de... No había espirales, espirales hay una, dos. Velas había 500, señor. Y ahora, por suerte, no tanto. Te regalaban velas para el cumpleaños. Bueno, y eso fue un regalo, eso. Porque vio que la vela de cada color, la vela de cada color, para su cumpleaños le vamos a regalar una vela. Qué lindo, ¿eh? Le va a alegrar el cumpleaños. Según el color, es para determinada cosa la vela. No me importa, señor, estamos hablando de incendios. Bueno, sí, pero... Apáguelar, no me importa para qué es la vela. ¿Para qué es la vela de ella? No, no se puede apagar la vela. Apáguelar, señor. No, sí, es una promesa, es una promesa. Bueno, después, desconecta las planchas de pelo. ¿Qué? Sí. Sí. Las planchas de pelo dentro... ¿Por qué se cree que tienen calor? ¿Por qué? Porque dentro de la plancha hay elementos caloríferos. Bueno, sí, señor, pero no es fuego. Eso no es fuego. Bueno. Eso no es fuego. Se puede prender fuego, querido. Es lo mismo que dejar un soldador. Claro. Claro, está caliente la plancha. Vos la pones arriba de un papel, incendio de Chicago. No, pero espere. Sí, señor. La plancha del pelo, ¿está hecha con el mismo concepto que la plancha de ropa? No. ¿Y entonces por qué? No, si no, porque habría dos cosas distintas. Pero veo que hay de esas cosas. No se plancha el pelo con la de la ropa y se deja de embromar. No, porque la del pelo es como dos planchas una contra la otra. No, apagala. Antes de acostarte, cierra el gas y revisa que los fogones, que hermoso el fogón, a mí me gusta, horno, tostadora, etcétera, estén apagados. ¿Cómo está prendida una tostadora? Únicamente con la tostada adentro. Es decir, la tostadora para estar prendida necesita adentro una tostada. Depende de qué tostadora hablemos. Usted habla de la eléctrica. La única que hay, señor. No, está el tostador. ¿Qué tostadora dice usted? El tostador, la chapa que usted pone con cuatro labores. Ah, con más razón, esa apagará porque la cocina, señor. Bien, si huele a gas, abre las ventanas para ventilar y llama rápidamente a un técnico oficial cualificado. Sí, el gasista. ¿Oler? Sí, técnico oficial cualificado. El mismo. Mire, huelo a gas. Ajá. Creo que tengo un escape. Ajá. ¿Y qué dice su marido? No. Bueno, revisa la instalación eléctrica con cierta regularidad. Bueno, ¿cuánto? Todos los días. No, pero veo que a veces hay... Yo lo que huelo de vez en cuando, y que uno no sabe de dónde viene... Sí, yo sí. Olor a pelo quemado. ¿A qué? ¿A qué? Olor a pelo. Dijo el japonés. ¿Vio el olor a pelo quemado? Sí. Que es muy fuerte. Es muy fuerte. Fue en las peluquerías y ese olor. Todos los peluqueros tienen ese olor. Sí. Por eso mi hermana no quiere salir con un peluquero porque andan con olor a pelo quemado. No sé si andan los tipos, pero es un olor torrado. Sí, sí. Es parecido al de pollo al despiedo. Sí, pero distinto. Porque un pollo es apetitoso. En cambio el pelo... El pelo quemado es... ¿Quién se lo va a querer comer, no? Dice, bueno, cuando percibe ese olor también, llame a la policía. Nunca... No, nunca. Nunca. Italiano. No colocas mecheros ni cerillas al alcance de los niños. O dejes a los niños sin vigilancia. Esto en otro orden de cosas. Bueno, sí. Porque el niño cuando no lo vigila, ¿qué hace? Provoca un incendio. Peligrosísimo. Si ya llegan a las manivelas de la cocina... La abren. Bueno. Enseguida. El niño dice, uy, llego a la manivela de la cocina, luego estoy autorizado a manipularla. Claro. Incendio. Dice, si fumas, evita hacerlo en la cama. Fumar en la cama. Sí, sí, estamos hablando de... Buenas sofás. Esto pasa, muchas personas tienen el hábito de lo que se llama el cigarrillo de las buenas noches. Ajá. ¿Qué tal? Yo sé si... Qué lindo programa ese. Sí, sí. El cigarrillo de las buenas noches. Con Jorge Dorio. Un programa de salud. Música de alito vitales tiene. Entonces se acuestan en la cama, en la mesa de luz tienen un cenicero, y es el último cigarrillo antes de dormir. Claro. Pero muchas veces están tan cansados que se duermen con el cigarrillo. Como chupete. Y se les escapa el pucho. Adentro de la frazada. Entre la frazada. Sí, vio que hay sabana con agujero de los puchos. Claro. Si tienen suerte hay sabana con agujero. Ahora. Y si no, hay casas... Incendiadas. Incendiadas. Es que si el cigarrillo agarra, por ejemplo, la goma espuma del colchón. Chao. Eso es como un bidón de nafta. Pero discúlpeme... Y hay gente, cuidado, que incluso ya en la duermevela, que ya no se da cuenta mucho, apaga el pucho en el colchón. Sí. ¿Cómo va a apagar ahí, señor? O la persona que está con él. Por favor. Y hay gente que llega a ese estado. Ese es el olor a pelo quemado. No, yo en mi casa, para armonizar el ambiente, prendo saumerios de distintos aromas. Sí. Qué bien. ¿Ese es para los santos, para algún ritual satánico o algo? No, por ejemplo, si estás desarmonizado, prendo un saumerio de amapola. Ah. Me recomendaron muchísimo sándalos. Claro, el sándalo, eso es más genérico el sándalo, ¿no? ¿Qué? Sirve para distintas energías, buenas, malas. No, pues no. Es para una conexión más trascendente el sándalo, ¿verdad? El sándalo, sí. Ahora, no se puede apagar. Eso tiene que quedar toda la noche. ¿Y cómo hacemos? ¿Qué pongo alrededor? Y no deje que se incendie todo. Preferible, ¿no es cierto? Que se incendie la casa y no que tengamos mala onda. Sí. Instala detectores de incendio y de gas que te avisen, en caso, que son tipos, ¿no? No, no, no son tipos. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Apagá. No, como en los hoteles, ¿vio que le ponen una luz roja? Una especie de domo. Sí. Es ahí, titilando. ¿Usted lo vio en la oscuridad plena de la habitación? No, no sé, yo nunca duermo a lo oscuro. Bueno, parece... Me da miedo porque, ¿sabe por qué? Veo, alucino unas luces rojas arriba en el techo. Y eso es eso, es eso. Eso que yo creí que era el espíritu de Pancho Sierra. No. Me perseguía. Parece un tipo dando pitadas a un pucho. Sí, yo dije, este hotel no me gusta, le dije el otro día a mi compañera. Hay un tipo colgado de la araña, dando pitadas a un pucho. Vámonos de aquí. No, es el detector de... No fuimos a uno más barato. Es el detector de humo. Si usted fuma y detecta el humo, y se prende automáticamente un... Regador. Un regador. Sí, un regador. Y se moja. Yo no quiero poner eso, no. No tengas nunca una estufa de gas o caldera en una habitación cerrada. Y no, claro, eso... Y que tengo que abrir todo, me entran los ladrones. No, bueno, pero por el oxígeno. Claro, por eso... Le consume el oxígeno. Ajá. Bien, todo eso que le estoy diciendo. Pero, por ejemplo, ¿qué hacer si usted huele a gas? Cierra todas las llaves de espacio. Inmediatamente, ¿eh? Sí. No al rato. Porque una vez está con la novia, por ejemplo, en una situación íntima. Sí. Está ahí, me está ahí, qué sé yo, bla, 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 cómo te amo. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza y trote? Tu cuerpo, qué sé yo. No, 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 no. ¿Cuánto que habla? No, 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 no. Pero, por favor. Y viene yo, la mina dice, che, qué olor a gas. Y uno dice, déjame, no interrumpamos este momento. Blum. No. Inmediatamente, usted deja cualquier cosa que está haciendo. No, bueno, pero mire. Che, qué olor a gas. No, que ahora no. Ahora, tiene que ser ahora. Y listo, y nada más. No, bueno. Hay una cosa que es lo que se llama la trampa del escape de gas, que es prender la luz. Cuando uno prende la luz, dentro del interruptor, si uno hiciera un corte transversal, se juntan dos bornes. Hay una chispa. Hay una chispa. Sí, señor. Y ahí eso lo reventamos todo. Señor. Pero, ¿cuánto gas tiene que haber? Mucho gas, ¿vío? Porque... No importa, pero... No hay que prender nada. No hay que prender nada. Usted le dice a su compañera, la misma de antes, ¿no? Que todos le dices, vamos, que yo... Digo, te tengo que decir algo. ¿Qué? Hay un escape de gas. Sí. ¿Por qué habla bajo? Porque... Ah. Sí, puede hablar bien. No prendas la luz. Sí. No prendas la luz, que yo voy a ir despacito. Sí, bueno, pero... ¿Por qué va despacito? Vaya, a ver, avanza rápido. Pero está todo oscuro, mi amor. Para no hacer una chispa, por ahí, sin querer. ¿Y qué va a hacer una chispa con qué? Sabes, me dijo alguien que si prendemos la luz se produce una chispa y pum. Bueno, mi amor, está bien, pero... Suelta, mi amor mío. Bueno, me da miedo esta situación. Te vas a quedar sola unos momentos. Sí. Apaga el cigarrillo en la buena noche también. Dice, sal de casa, cuando es así, tiene que salir de casa con la llave en la mano. Y llama al teléfono de emergencias. Sí, pero dejé la torta en el horno. Si el horno estuviera prendido, no hay escape. No, pero igual tengo una torta, no puedo... Por ahí la perdías en otro lado. No, señor. Pero no me lleva. Ahora va a tener que abandonar su casa por varios días, porque va a ir un experto y nosotros le pasamos saliva a todos los caños. Pero no puede estar escupiendo todos los caños. Todos los caños, cuando sale una burbuja, un globito, chau. Chau qué. Estamos saludando a una persona. No, señor, le pido, por favor, no me puede clausurar el más. Pero hasta que revisamos todos los caños de gas de todo el edificio tiene que ser. ¿Todo el edificio? Son seis años. ¿Seis años para poner...? Seis años que usted tiene que irse a vivir a otra parte. Pero no puedo ir seis años para escupir todos los caños de ustedes tales. Sí, sí, sí. ¿Tardan seis años? Sí, sí. Yo empecé en una gomería. Yo empecé en una gomería, trabajaba viendo dónde estaba pinchada. Ah, bueno. Le ponía escupida en la válvula y chau. Sí, se le hace burbuja y todo eso. Instalación eléctrica. No sobrecargues los interruptores. Ah, enchufar más de una cosa. Bueno. ¿Cómo es eso? Ese es el problema de las zapatillas, es lo que venimos diciendo. Ah, ah, ah. La gente enchufa, enchufa, enchufa. Con adaptadores. Adaptadores y cadenas de enchufes. Ahora cada vez hay más aparatos electrónicos. Antiguamente había muy pocos y ahora hay muchísimos. Y claro, hay muchos y yo en mi casa tengo un enchufe. Claro, que son 76 artefacts. Claro, digo, todo enchufado ahí. Y me quiero hacer un licuado, por ejemplo. Claro. Enchufar la licuadora. Ah, pero cuando se hace un licuado se tiembla toda la manzana. Eso es. ¿Cuánto consume mucho la licuadora? La licuadora, bueno, está, Riqueta. Sí, bueno, está. La compañía de la luz. Una licuadora son más o menos 700 kilovatios. ¿Pero cómo va a ser 700 kilovatios? 700 kilovatios. ¿Son en plata, querés, en otra buca? En plata. 25 mil pesos. ¿Pero cómo va a ser? Me pido un licuado. Un licuado de banana con leche, 25 mil pesos. Pero me lo tomo en cualquier restaurante. Bueno, tómese en cualquier restaurante, señor. Yo soy solamente un empleado. Bueno, pero no me pongo. Le voy a anotar el medidor. No, no, me lo toco. No, mirá cómo va este medidor. Me va a salir volando como un helicóptero. Es raro a toda velocidad porque, sí, yo tomo mucho licuado y me plancho el pelo también. Oh, no, la plancha el pelo, ¿cuánto es que gana? Se da todos los gustos. Y en dos meses prácticamente perdió la casa. Trabajo para el licuado, señor. Dice... Cuidado, ¿no? Las procesiones son peligrosas también. ¿Las procesiones? Sí, las procesiones. ¿Sí? Ah, porque van todos con la vela. A la vela. A la vela, sí. Hay que cuidar la vela porque la procesión es lunga. Sí. Y... Bueno. Bueno, eso puede ser... No, ¿sabes qué? Muchas veces ahí se pierde el cuidado. En los fogones de amigos, de amigotes. También. Sí, ¿cuántos incendios? Sí, ¿cuántos incendios? De muchachones. ¿Cuántos incendios hay? Empieza la guitarreada, empieza... Sí, la samba de mi esperanza. Y todo así. Y yo, y che, se está incendiando la casa. No importa, lo que importa es la amistad. ¿Qué es eso? También hay que tener cuidado. Yo tengo una costumbre que me dijeron que es peligrosa en el barrio, los vecinos. Sí. Y se atemorizan cuando yo... A mí me gusta quemar cosas en el fondo de mi casa. Ah, sí, yo también. La basura. Claro, la basura, junto hojas. ¿Para qué? ¿Para qué si usted va a sobrecargar los camiones? Entonces, claro, se reduce, queda todo sediza finalmente. Pero bueno, yo voy poniendo un almohadón. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Libros. Libros, quema. Sí, 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 sí. Era usted. Pero todo eso que quema... Y llega un momento que pierdo el control. De repente son llamas de 5 metros. No, cuidado porque... ¿Veo que hay algún fuego que se lo combate con más fuego? Yo no puedo hacer. Ah, sí, no sé cuál es. ¿Cómo es eso? El fuego de incendio de bosques. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Si incendia un bosque, entonces nosotros incendiamos el de al lado. Sí. Y cuando llega el incendio, ahí ya no hay más nada que... No, no, no es así. Y así es como defendemos todo. No, creo que es un fuego que ahoga. No, claro, es así. Ahoga el otro. Queda aislado el fuego, no tiene dónde continuar. Se llama el contrafuego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, lo sabemos nosotros, los bomberos lo sabemos eso. Sí, los bomberos, pero lo perdemos todo. Otra cosa que son peligrosas son las olimpiadas. Sí, son peligrosas. Y porque viene el tipo con la antorcha. Sí. Y veo que la gente lo aplaude, qué sé yo. Sí. Sí, se entusiasma el tipo. Se entusiasma el tipo, por ahí tira la antorcha a la tribuna, agarra un coso con querosén o algo. No, ¿qué va a estar con querosén? El querosén, ¿sabes qué otra cosa es peligrosa? También la gomina, la glostora. Claro. El perfume tiene mucho alcohol, agarra. Y petróleo. Ah, tiene todo. Nosotros, por ejemplo, teníamos un amigo que también tenía una melena, se la peinaba con tombril. Ah, mire. Era un fijador que tenía mucho alcohol. Era negro, sí. Sí, sí. Mucho alcohol ahí. Y bueno, estábamos en un restaurante un día. Resulta que alguien pidió, que otra cosa es muy peligrosa, un panqueque quemado al rum. Sí. ¿Usted sabe la cantidad de incendios por panqueque quemado al rum? Es casi uno a uno. No puede ser. ¿Cómo puede ser? Bueno, y este muchacho se inclinó para oler el panqueque, ¿vió? Claro, claro. Y le agarró fuego a la melena. No, no sé lo que fue. Un segundo fue. Fue un poco. El peor, que es salir corriendo. Ah, lo avivó. Claro, porque nosotros lo avivó que se había... No, ya está, ya se había avivado. No, no, lo avivó el fuego, señor. Ah, y salió corriendo. Y nosotros le gritamos, no corras que es peor, no corras que es peor. Pero ¿cómo le gritó? No fue a socorrerlo. Ah, me parece que corre. No, uno de los mozos lo agarró con un sifón. Lo estaba en la puerta, lo agarró con un sifón. Más o menos... Y se lo rompió en la cama. No, no. ¿Sabe? En esa situación también hay fuego que se combate con un balde de arena. Usted tiene que tener un balde de arena. ¿Y dónde va a tener un balde de arena? Bueno... ¿Y sale arena de las canillas? Es más difícil en el restaurante tener un balde de arena que agua. Que agua. Pero tiene que tener... El puchero lo hacemos con agua, no con arena. Mire, yo no le puedo habilitar al local si no tiene, por riesgo eléctrico, baldes de arena tiene que tener. Tenemos para el gato. No le podemos tirar eso. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, señor. Sí, en el restaurante acá tengo preparado todo para los incendios. Eso me parece muy bien. Tengo este matafuego. ¿El matafuego lo tiene en regla? Sí, sí. Lo usamos incluso para echarle a la manzana asada. Cuando se nos acaba la crema le echamos un poco de... Señor, tú le vas a caer. ¿Dónde lo tiene el matafuego? Acá. ¿Acá? Sí. Ah, bueno. ¿Este? No, 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 no. Ah, perdón. Este. Bueno, veo que esta es categoría B. Sí, sí. Dentro de todo... No, 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 digo. Tiene que tener la etiqueta del Ente Nacional de Regulación de Matafuegos. Acá hay un consejo que dice, no duden en llamar a los bomberos cuanto antes mejor. Sí, eso sí. Porque a veces uno cree que no va a ser para tanto el incendio. Espera. Dice que no vamos a molestar a los bomberos porque si incendió... No, no, no. Son las tres de mañana se incendió una cortina que es una cortina. Esperamos hasta las ocho, nueve que se despierten. Después dijimos, agarró un poco de fuego a la cómoda, no vamos a molestar a los bomberos. Ah, bueno, agarró la puerta, pero... Cuidado. Vamos a llamar. Che, che, cuidado porque agarró un poco el techo también, ¿eh? Che, llamá a los bomberos. Sí. No, no, ahora ¿para qué lo vas a llamar? No, pero ¿cómo? ¿para qué? O sea, el tema pasa desde que no vale la pena hasta que no vale la pena. No, es que claro. Es que es muy rápido, cunde a toda velocidad. Ah, sí, sí, el fuego. El fuego, vio lo que es el fuego, es como el agua. Por eso también hay muchos elementos que son combustibles, inflamables, que hay que tratar de evitar. ¿Cómo cuál? ¿Cuál sería el más peligroso, doctor? Primero, madera. Primero, antes que nada, gracias por venir. No, bueno, es un gusto que me hayan convocado porque soy uno de los más grandes disertantes del tema seguridad. Claro, porque acá estamos justamente en este congreso, el Congreso Internacional Anti-Incendio. Sí, terminó el de psicólogos recién, por eso. Y todavía está la silla calentita. Así que yo lo que les pido es que a la gente que hace construcciones que no utilicen, en primer lugar, lo más inflamable es madera. Pero es un material noble, señor, ¿cómo no vamos a hacer? Noble, sí. No, noble. Utilizamos madera, yo soy arquitecto y diseñador de interiores. Ah, ¿de ropa interior? No, de interiores, de ambientes. Y yo trabajo, te trabajo toda la madera y te trabajo plástico. Sí, bueno. ¿Trabajo práctico? No, no, plástico. Ah. Trabajo materiales sintéticos, telas sintéticas. Justamente plástico es el segundo elemento que hay que evitar. Así que se puede reemplazar de distintas maneras. La madera se reemplaza fácilmente. ¿Con qué? Con plástico. Por ejemplo, metal, pintado de marrón, veteado, queda madera. ¿Pero el metal se le pone al rojo vivo? Sí, pero... ¿Con fuego? Cuesta que prenda el metal. Bueno, sí, pero... Tiene que estar un rato con el fuego. Pero se pone al rojo vivo y... Yo he visto autos que se queman igual, ¿eh? ¿Los automóviles no son de chapa? Sí, sí. Me tengo que retirar, ¿eh, chicos? Bueno, finalmente los combinamos a todos a la fogata de San Pedro y San Pablo que vamos a hacer en homenaje a los bomberos. Y, bueno, una fogata con todo. Vamos a quemar todo. No, no, quemar todo, no. Vamos a quemarlo todo. Se hacen figuras a veces. ¿Cómo figuras? Un muñeco, ¿no es cierto? Muñecos de cartapesta. ¿De qué? De cartapesta. ¿Qué es una ciudad? No, señor. Es un material como el papel mallé con todos los papeles pegoteados. Ah, qué asco, ¿no es cierto? No, qué asco, no. ¿Y muñecos representando qué, por ejemplo? Y como las fallas valencianas, ¿vio que prenden fuego todo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, entonces hace, a veces... Motivos gauchescos pueden ser. El Martín Fierro. Claro. Puede ser eso. Santo Pera, todo eso, ¿no? A veces se hacen como burlas a figuras públicas. Ah, 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 ah. Entonces, si usted prende fuego a alguna celebridad... Ah, no, pero nosotros no queremos faltar el respeto a nadie. No, pero es de costumbres, de tradiciones. Tradiciones populares. Claro, claro, bueno, bueno. Pero no regreses. Y nunca se le prende fuego a nada, porque a mí me dijeron que el pueblo este es la tercera vez que lo fundan. Es famoso por las fallas en la organización. No, no, señor, es una fiesta. Regresé un minuto, chicos, para decir, hagan los muñecos con material que no sea inflamable. Y pero si se le tiene que prender fuego, la gracia es esa. Claro. Chicos, me tengo que ir. Bueno, entonces, ya que estamos nosotros aquí, vamos a tomar las sillas de plástico y madera que hay acá y vamos a hacer... Ah, ah, ahí está, ¿eh? Una pequeña... Fo... Fo... Da... Ta... Ahí está, en este momento unos niños. Cuidado, cuidado. No teníamos encendedor, pero los niños sí. Cuidado, está agarrando la cortina también. Ah, me importa, no importa. No, bueno, sí, pero... Alegría, alegría, alegría. Socorro. Quema. Pausa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Ay, me quiero meter a mochilero. Ah, ya. ¿Cómo se mete a mochilero? Y uno se compra una mochila y sale a los caminos. No, pero no alcanza con eso, ¿eh? No, claro, hay que cambiar de vida. ¿Es una filosofía? Sí, prácticamente es una filosofía. Se conoce mucha filosofía. Por ejemplo, el dogmatismo, el realismo ingenuo, el escepticismo, el solipsismo y... Y los mochileros. Pero señor... Bueno, pero es como una especie de forma de ver la vida con todo lo necesario en una mochila y salir sin rumbo fijo a lo que la vida nos sorprende. Ah, sí. Qué distinto, ¿no es cierto?, a los de aquellos que viven preocupados por la riqueza. Bueno, pero ¿cómo es...? Quien del dorado techo se admira sustentado, del sabio moro en jaspe sustentado. Sí. Y mira si la fama con lengua lisonjera lo que condena la verdad sincera. Bueno, entonces... Y así, pero usted sale con la mochila. Sí. Primero se tiene que comprar la mochila. Cuánto vale una mochila y qué mochila conviene. Porque no me voy a comprar una cualquiera. Si salgo mochilero, yo tengo que ser el mochilero que todos envidian. No, eso no es el espíritu de mochilero, señor. Que todos me tengan envidio, mirá ese. No, no es así. La mochila que tiene. Nadie envidia un mochilero. Qué pedazo de mochila. Primero que nadie envidia un mochilero. ¿Eh? Nadie envidia un mochilero. Sí, es que no, a mí me van a envidiar. Deme la mejor mochila que tenga. Bueno, está bien. No, no, pero no es tan sencillo. Porque la mochila tiene que reunir determinadas características en base a lo que usted quiera hacer. Claro. Por ejemplo, si usted quiere un viaje muy largo, la mochila tiene que ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque es más grande, tengo que llevar muchas cosas, señor. Claro. Usted va a recorrer toda América. Va hasta Alaska, tiene el plan de ir a Alaska. Y con una mochila que pase un monedero. Sí, va a llevar, señor. Pero llega ahí a Zárate y ya tiene que pegar la vuelta. Tiene que volver para buscar el calzoncillo nuevo. Es difícil. No, digo esto en cuestión de relación al peso que uno va a aportar. Por eso recomendamos la mochila pequeña para el viaje muy largo. Ajá. Sí, pero mire que yo entiendo algo del tema. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted qué? ¿Voy scout? No, señor. ¿Qué era? Usted está hablando con un vendedor de artículos de camping y outdoor. Ah, qué bien. Se llama así. ¿Dónde queda? Outdoor. O sea, toda la actividad. Ah, pasando pilar. No, no. No, señor. No es open door. Outdoor. Ah, lo mismo. Bueno, calculamos por litro la mochila. Usted me pide tantos litros. Bueno, ese es un balde, señor. La mochila, ¿por qué la quiero? ¿Para llevar agua? No, señor. Voy a llevar la ropa, todo. Voy a llevar cohetes. ¿Cohetes? Sí, para... ¿Para qué? No sé. No, señor, no sé. ¿Llega fin de año o qué hago? No, ustedes... Ustedes los compra ya. Llega el 31 de diciembre. No tengo cohetes. Que todos festejan y yo ahí como un sonso. Bueno, señor, hay cosas más importantes. Mirá, mirá ese. Hay cosas más importantes. Usted tiene que poner, calcular. Tiene que poner la carpa, la bolsa de dormir. Ajá. Todos los utensilios de cocina que van uno adentro del otro. ¿Para qué? No me voy a cocinar. Me compro un sándwich por ahí. No, hay lugares... Que no venden sándwiches en Alaska. No, pero está en el camino, en mitad de la ruta. Usted tiene que tener un anafe, una olla para hacer... Ahí agarra agua de un lago, mete verduras que recoge del costado de la ruta y... No, tiene que remolacha. No hay remolacha al costado de la ruta de acá a Alaska. Y lago tampoco. Sí, sí, cuando pasa por Canadá, pero tiene un largo... Sí, 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 pero tengo un... ¿Qué hago mientras tanto? Mientras tanto es difícil. ¿Con qué me lavo? La idea del mochilero es poder autoabastecerse. Sí. Llevar los elementos mínimos. Por ejemplo, lo que siempre recomiendo cuando llevan la mochila, comprar una navaja. Sí, porque conmigo no se van a hacer los locos. No, no, no. ¿Sabes qué pasa? Me tienen envidia. Pero no le tienen envidia. Me tienen envidia. Entonces se me vienen, se me hacen los locos, yo voy a pelar esta navaja. No, pero la navaja es para pelar un palo, por ejemplo. ¿Quién se cree que no tengo nada que hacer? Que me voy a poner a pelar un palo. Sí, porque de pronto usted quiere hacer un brochet. Ah, sí, sí. Y clava, veo que hay muchas cosas que las cocina pinchado. Claro, sí. El churrasco de croto, si no hay más lejos. Bueno, pincha el churrasco y lo pasa por el fondo. Y necesita pelar un poco, darle punta a un palo, como dice el señor. No, pero además tenemos toda la variedad de navajas, hasta las más completas que vienen con más de 100 variedades. No, muchos 100 variedades, ¿por qué? Después para buscar. Sí, ¿cómo? Ah, usted dice esas que tienen distintas hojas. Las despliegan, hay una victoria y no. Sí, sí, que tiene para abrir botella, para sacar chapita. Saca corcho. Saca muelas, pinza de pilar. Ah, bueno, sí. Lima de uñas. ¿Con qué se despila el mochilero, si no? Y tiene lupa. Tiene una lupa. Sí, por si uno quiere ver estampillas. Y en uno de los costados usted saca un escarbadiente. Ah, sí. ¿Uno lleva? Y bueno, no es desechable. ¿Lo va guardando? Siempre el mismo, te lo va pasando. Es verdad. No, no. Es verdad que no es desechable, es de plástico. Pero qué, ¿y de acá a Alaska tiene el mismo escarbadiente? Sí, sí. Bueno, lo primero que debe hacer es el pronóstico del tiempo. Si es la primera vez que te vas de mochilero y el pronóstico es de lluvia o nieve, andate otro día. Y sí, ¿lo agarra una tormenta de nieve caminando con la mochila? Te agarra, se te llena la mochila de agua y de nieve. No, bueno, pero usted tiene que entrenar y ver. Quizás lo sorprende en el medio del viaje la nieve, no lo sabe. Bueno, entonces, ¿qué me importa en el pronóstico del tiempo? Aprende primeros auxilios. Sí. ¿Cómo se aprende primeros auxilios? Va a hacer un curso. ¿A dónde? A la Cruz Roja va a hacer primeros auxilios. A la Cruz Roja voy a atenderme. Pero hay cursos gratuitos de primeros auxilios. ¿En serio? Sí, usted va y aprende. Dice, porque, cuidado, ¿eh? Todo puede pasar. Sí. Saber cómo vender un tobillo. Vendar, señor. Vendar. ¿Cómo va a vender? O tratar un corte infectado te será muy útil. Claro, usted, por ejemplo, ¿se sabe coser? No. Bueno, si usted se hace un tajo con el palo que estaba pelando. Estaba así, con la navaja, me estaba pelando un palo. Mira la herida que me hice. ¡Uy! Se me ven todos los tendones. Pero tremendo eso. Sí, sí. Entonces, en vez de ir a hacerse la sutura, no sé dónde. A la Cruz Roja. Saca usted de una campera un poco de hilo, empieza a descoser y se coce así. ¡Ay, por favor, qué dolor! ¿Cómo se va a coser uno, mío? Sí, señor, registran todas las películas de supervivencia. Dorio fue de Mochilero una vez. Sí. ¿Dorio? Dorio. Y se fue a coser a sí mismo, ¿no? Sí. Que es lo único que le faltaba. ¡No, señor! Y, bueno, se cosió, puso la mano arriba de un sillón, cosió, se cosió, y dejó la mano ahí. Por ahí dice, bueno, vamos. Y salió caminando y arrastraba el sillón. ¡No! Se cosió el sillón también. Pero en la puntada hay que darla. Tuvo que ir hasta Alaska con un sillón. ¿Cómo vas? Por lo menos viajó sentado. Sí, sí. Dice... Bueno, aprende primero los auxilios. ¿Cuántas cosas tengo que llevar? Porque si no se me va a llenar la mochila de todas las cosas médicas. Recomendamos, como decía el señor, bolsa de dormir, porque esto es para pasar la noche en cualquier lado. O saca la bolsa de dormir y... No es cualquiera en bolsa de dormir. No, no, es la térmica que resiste las variaciones. Y es como una bolsa de agua caliente adentro, ¿no? O algo. Temperaturas bajo cero, tiene plumas. ¿Tiene plumas? Pero... Es que es una adivinanza. No, es una adivinanza. No, pero si usted lleva la calurosa. Sí. ¿Cuál es la calurosa? Esta. Ah, son distintas. Claro. Y Alaska tiene que llevar la calurosa. Sí, pero de pronto usted tiene que cruzar el Amazonas antes de llegar a Alaska. Ah. Y se muere de calor con esa... Sí, lo abre un poco. Lleve dos. Lleve la calurosa y la fresco balde. Bueno, sí, pero la fresco balde también ocupa espacio. Vio que el mochilero optimiza el espacio. Una cosa muy importante, siempre aconsejo, llevar una cantimplora, una caramañola. Ah, con agua, ¿no? Con agua. No, con agua, con agua adentro. Pero, ¿y no le dan agua a la gente? Usted dice, señora, ¿me da un poco de agua? Sí, pues. No se le niega el agua a la gente. Sí, sí. Menos al mochilero. Yo ando mucho de mochilero por acá, por Buenos Aires. Sí. Y golpeo la puerta, la gente, para pedirle un poco de agua, no me dan. Pero no es un lugar, Buenos Aires, para andar... ¿Es qué? Porque vives en Buenos Aires, no me das agua. No, pero no es por eso. Señora, ¿me da un poco de agua? No, ya dimos. Sí, mochilero. No podemos estar dando agua. Anda, comprarte un agua en el kiosk. Voy a llamar a la policía, señor. Estoy podrido de los mochileros y los mormones mochileros que vienen también. Bueno, después, aprende a purificar agua. Bueno, sí, esto es fundamental. Ah, sí, ¿cómo se hace? Buenas tardes. Yo me compré un agua tónica y me gustaría purificarla. ¿Qué es? ¿Cómo un ritual? No, señor. Se hace bendecir, ¿no? Es, por ejemplo, agua de un lago, de una laguna o lo que fuere, mediante filtros que pueden ser de tela. No, ¿cómo de tela? Pero no son. Usted lleva una mini planta potabilizadora. Exacto. Con el sello ISO 9001. Es como una máquina de hacer soda, ¿no? Pero distinto. No, no tiene nada que ver con eso. Me parecía. Entonces va tirando el agua y va a ver que del otro lado sale el agua cristalina y potable. Sí, pero aunque usted ponga agua podrida de un lado, le sale potable. Y se vende una máquina. A mí me gustaría tener eso, ¿eh? Y al revés, sí, al revés hay. Sí. Al revés tengo en casa. Y igual si quiere tener las máximas precauciones con el jarro que le vendemos nosotros, que es el jarro de camping, de mochilero. Pero eso puede usarse también en la casa, porque el agua de nuestra casa está podrida también. Yo me subí una vez a limpiar el tanque y el tanque no tenía tapa, por empezar. No, bueno. Entonces, durante muchos años se habían ahogado en ese tanque infinidad de seres vivos. Y ya muertos. Que van desde batracios, pasando por roedores. Pero cómo va a tener sin tapa hojas también. Hojas, caen, todo. Y lo analizó un médico y dijo que nadie que hubiera tomado esas aguas podría sobrevivir. Pero usted está vivo. Sí, eso es lo que le dije yo. Sí, pero en qué condiciones, ¿no? Claro, sí, sí. No, pero eso sí, usted puede poner... Ahora le digo una cosa. El agua es fundamental y hay que tener mucho cuidado. Porque en determinados países y determinados lugares, por ejemplo, que tienen piso calcáreo, el agua no es potable. ¿Y cómo sabe si hay piso calcáreo? ¿Qué sabe de esto? ¿Qué sabe? Que la gente no toma agua. ¿Cómo vendría a ser el piso calcáreo? El piso calcáreo creo que se refiere con lajas. Bueno. Que en una casa donde tienen piso calcáreo no se puede tomar el agua. O con... Están muertos de sed. O con sal. Hay agua salada. ¿Qué va a poner sal en el piso? Bueno. No, señor. No, el señor dice... Usted se refiere a las napas. Claro, a las napas saladas. Las napas de cuá. Claro, eso es complicado. Hay también, acá dice un purificador ultravioleta. Qué lindo color. Sí. Dice que usa unos rayos para matar las baterías. Ah, sí? Oye, unos rayos. Le mandás como un rayo de la muerte y se mueren todas las... Qué bien. Porque está el purificador, vio, del Partido Socialista Auténtico. Sí. Que ese, usted abre la canilla y le sale, le filtra todo. Sí, a mí me vendieron una vez eso. Sí, vio. Pero igual. No, no es igual. Usted no lo sabe porque no lo analiza. Pero vio que le queda todo el filtro marrón después. Sí, pero eso me parece que le ponen ellos. Sí, le ponen ellos. Después dice acá, aprende a montar una carpa. Sí. Y te subís encima. No, señor. Armar. Mejor si la arma. Dice... Algunas son fáciles de montar. Sí. Se refiere a otras cosas. No, no, a la carpa. Por favor, está hablando de la carpa. Dice... Lo que pasa es que la iglú tiene... Los tensores son flexibles. Son flexibles por tramos. Pero, señor, ¿cuánto tiempo tarda? Cuando Dorio se fue de mochilero, tardaba 24 horas en armar la carpa y 24 en desarmarla. No puede ser, señor. ¿Qué llegó al circo de Moscú? ¿La carpa de...? ¿Qué carpa llevó? No hay manera de tardar eso. No, era chica, pero a él le costaba. Pero no puede ser, señor. Es algo bastante simple. Pero hay que saber elegir a dónde, en qué lugar armar la carpa. Sí, sí. No, en Barranca Abajo no. No. Dorio me dijo que él lo había hecho en Barranca Abajo. No, señor. Se fue él con carpa y todo. Sí, con el sillón cosido y todo, dando vuelta. Tiene que buscar un lugar que sea perfectamente plano. En algunas regiones es muy difícil, no hay. Y o que si tiene piedras abajo... Que no tenga piedras abajo porque cuando se acuesta... Si estamos en el Everest, ponele, en una montaña, ¿qué hago? ¿Qué hago con la carpa? ¿La tiro? No, no la tira porque la va a necesitar. Esas son carpas especiales. ¿Ah, sí? ¿Cómo son? Se cuelgan, ¿no? Y tienen el tamaño de su cuerpo. Ah, se llaman canzoncillos. Pero con unos tensores que vienen. Ah, sí, sí, los he visto. Bueno, otra cosa que hay que aprender es hacer una fogata. Sí, bueno. Para San Pedro y San Pablo. Desde luego. No, no, no. Una fogata... Nosotros quemamos siempre un neumático. Pero no es para quemar cosas, es para darse calor. Darse calor, cocinar. Cocinar. Ah, sí. Tiene que cocinar. Dice, la mayoría de los campings tiene... Pero no vamos a campings. No, ¿qué camping? ¿Qué camping? Necesitará juntar yesca, palos, leños. Siempre deberá llevar fósforos. O un encendedor contigo. Y todo así. Sí. Lo que prenda fácil, lo que encuentre en el lugar, por esas ramitas. Yo lo que recomiendo siempre es buscar ramas secas y hojas secas. Paja. Bueno. También. ¿Qué me llama? No, señor, digo... Lo que prenda rápido. Sí, sí. ¿De eso hablaban? Sí. Dice, lleva la comida correcta. Alimentos altos en fibra. Sí, señor. Buenas tardes. Medio kilo de alimentos altos en fibra. No, bueno, usted puede... Hay alimentos que son especiales para el camping, ¿no? Ah, sí. Sí, y yo lo que recomiendo es, por ejemplo, mucha fruta seca, granola. ¿Granola es una fruta seca? Sí. No, es la señora que la compra. Ah. ¿Qué, por ejemplo... Alba granola. Y vos chumbo. Almendras, castañas de quejú... Orejones. Nueces. Sí. El mochilero siempre come esas cosas. Es muy del orejón. Saca la fruta seca del bolsillo de atrás. La tiene con la libreta de enrolamiento. Le dice a la novia, amor, ¿quieres comer algo? Y saca una fruta seca llena de pelusas. No, señor. No arde eso, por favor. Con un billete de cinco pesos. Porque la fruta seca da energía, se transforma rápidamente en energía para seguir caminando. Ah, sí. ¿Pasa de uva? Sí. Pasa de uva, muy recomendable. A mí me dijeron que para la gente que, por ejemplo, que va peregrinando a Luján, va caminando. Ah, sí, lo mejor es la pasa de uva. No, me dijeron, ¿un huevo? Ah, sí, sí. Que es una promesa, que es suficiente. No, señor. Yo prometo fuerte, ¿eh? No, ¿un huevo duro? Sí. Pero sin pelar se nos lleva. Porque vio que el huevo duro, el huevo duro pelado, se le pone como gris. Sí. Sí, sí. Mucho tiempo. Y se le llena más de pelusa todavía en el bolsillo. Pero usted se lleva, porque es muy fácil de trasladar. El huevo duro lo podemos llevar encima. Sí, sí, sí. Yo lo llevo siempre encima. Bueno. ¿Dónde lo voy a llevar? ¿Dónde lo va a llevar? Y usted va y camina, camina. La mano lo voy a pelar. No, camina. ¿Para qué? Lo pelo cuando me lo voy a comer. Claro. Si yo voy a llevar el huevo duro pelado, se te deshace todo. No, por eso lo que está... Metí la mano en el bolsillo, la saqué, está todo deshecho. Mire, si usted ve la peregrinación a Luján, Ah, sí. Más o menos a la altura de Moreno. Vio que va de Buenos Aires a Luján. Sí. En Moreno, ¿están todos pelando los huevos? Sí, sí. Lo he visto. Viene la cana a veces. Bueno, no, señor. Porque es el lugar en donde uno dice, bueno, acá sí, lo pelo. Claro. Total. Y me lo como. Y saca pato gallareñas. Y me lo como. Sí. Y entonces recupera la energía y llega. Sí, pero recupera. Pero qué sed. Necesita un montón de agua para bajar eso. Tiene el agua potabilizada. Un paquete de vainilla se come después. También las nueces mixtas. ¿Qué son las nueces mixtas? Bueno, ahí está. Puede ser la nuez pecan, la nuez normal. Claro. Fruta deshidratada. Carne seca. Ese es mi apodo. ¿Qué hace de carne seca? Ahí viene carne seca. Así que prometiste un huevo duro. Sí, sí. Para decirlo mal y pronto, carne seca. Yo a veces digo un salamín. Sí, también me dicen así. ¿Vio que ahora, perdón, una pequeña nota al pie, que es un tema que me preocupa, que podemos retomar en otro programa? Van a vender carne de larga duración. No en las heladeras, sino en la góndola del supermercado. Irradiada. Con radiación. ¿Para qué? ¿Cómo irradiada? Que a usted le dure. Le ponen algo de... Pero verde. Mercurio enriquecido, qué sé yo. ¿El qué? ¿El qué enriquecido? ¿En dónde? Y... Chao. Pero no hay que ponerla en la heladera, nada. Nada, nada. Y usted la puede comer y... Es como la leche de larga duración. Sí, pero carne es más fuerte. Pero carne, sí, sí, sí. Así que esa se la puede llevar. ¿Y qué gusto tiene? Bueno, no sé, no pregunté. No tiene gusto a carne. Ese es el único inconveniente hasta ahora. Se lo puede llevar. Si estás completamente seguro de que hay una fuente de agua cerca de donde vas a caminar, le no lleves tanta agua. Pero va a las cataratas del Iguazú. No puede llenar la cantimplora en la catarata. ¿Por qué? Se le cae la cantimplora, se lo lleva a poner. Ah, que no va... Siempre algo salpica. Y todo. Una linterna. Sí, es fundamental. A la noche hay lugares donde no se ve nada. Sí, está oscuro. Oscuro, una negrura que no ven... Y un mapa, una olla, una estufa portátil. Sí, la estufa portátil... No, pero la estufa se refiere a la nafe, me parece. Sí, sí, claro, claro. Es castillo el informe. Bueno, y todo eso, todo eso tiene que llevar. Coincido hasta ahora con todos los elementos. Es muy propio. Cuidado, eh, cuidado. Acá hay algunos peligros. Los osos, por ejemplo. Sí. Cuando te vayas de campamento, asegúrate de envolver bien tu comida para que ningún animal te la robe. Bueno, yo lo que siempre digo, cuando terminan de cenar al lado de la carpa y se disponen a ir a dormir dentro de la carpa por la noche, que no tiren los desperdicios de la comida al lado de la carpa, porque todos los animales van a venir a comer. Vienen todos, vienen los osos. Pero, usted, al oso le gusta la carne de chancho. Sí. Pero... Usted si tira jamón o algo, viene el oso, y empieza, el oso empieza comiéndose una feta de salame, y al final termina comiéndoselo a usted. Sí, 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 bueno. Porque se ceba, vio, quiero más, quiero más, quiero más. El oso es insaciable. Pero al oso no le gusta la miel. También le gusta la miel, pero yo no tengo miel. No, pero vio que la pasa... Tengo carne de chancho nada más. Pero el oso... Carne seca, a mí se va a llevar miel de mochilero. No, bueno. ¿Dónde vio un mochilero que se ve miel? Calor, 40 grados y tipo con un tarro de miel. ¿Qué hago? Me comen las hormigas, señor. Pero la miel, vio que el oso chupa los panales. ¿Qué sé yo si chupa los pañales? No, los panales, señor. Los panales de las abejas. O sea, el oso chupa los panales y no le importa que lo piquen las abejas o quien fuere. Sí, no le importa nada. No, sí. Pero yo no voy a llevar miel para hacerle el campo oregano al oso. Lo que yo siempre aconsejo es que si quedan restos de comida, llevarlos lo más lejos posible de la carpa. ¿Pero a dónde lo va a llevar? 10 kilómetros. ¿Pero 10 kilómetros tiene que volver a la carpa? ¿Acampás dónde fuiste a llevar los alimentos? Dice, si te encuentras con un depredador grande. Sí, como un oso. Un oso, un empresario, algo. No corras. Nunca serás más rápido que el animal. Y entonces se entrega. Y dice, bueno, listo. Evita mirarlo a los ojos. Todo lo que decimos siempre acá. No grites, mantén la calma, bla, 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 bla. Pero eso es inútil todo. Yo lo que recomiendo es que cuando, si uno se enfrenta, por ejemplo, con un puma o con algún animal así, el puma lo está mirando y si usted lo mira a los ojos, lo está desafiando. Claro. Y hay contacto visual. Uno lo que tiene que mirar es para otro costado. Claro. Entonces el puma se queda como pensando. Mi amigo ese que le dije que se quedó visco no tiene problema. Claro. Peor, se siente doblemente amenazado. Otra cosa que puede hacer es hacerse el muerto. Sí, sí. Sí, no. Sí, pero el puma se va a hacer calma. Para ir ganando tiempo. Se da cuenta el puma de todo eso. Dice, hay que dejar la naturaleza tal como si nunca hubieras estado ahí. Perfectamente. Ah, sí. Sí, señor. Si le preguntan, yo nunca fui. No, pero si usted va a hacer fuego, esa cosa. Dice, junta toda la basura, los desechos animales. ¿Qué voy a andar juntándole la basura a los animales? No, bueno. Al oso, más que nada. No, lo que usted comió. Acá dice los desechos animales. Y sí, los huesos. Yo creo que dejan tirados los animales por ahí. Yo no le voy a andar limpiando la mugre. No se la limpio a mi marido. Pero señora. Le voy a limpiar la mugre al oso. Los huesos del churrasco que se comió. Claro. Eso lo junta todo, no andes dejando todo eso ahí. Además el mochilero, es muy propio del mochilero. Sí. Llevar cosas colgando. Sí, sí, se lo distingue porque aquí los traemos colgando, cataplín, cataplín, cataplín. No, señor, porque de la mochila, por ejemplo, se lava la ropa. Se tiene que lavar la ropa regular. Sí, en un laverrap para mí es lo mejor. No, señora, la orilla de un lago usando ni siquiera jabón. ¿Cómo? Yo uso jabón, uso un detergente super que tengo. Sí. Que te saca una gota. Pero eso altera. Lleva 500 pantalones. Claro. Altera la naturaleza. Y contamina el lago. Entonces, por ejemplo, agarra cantos rodados y va pasando la ropa, la va fregando y se limpia. Frota. 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 Sí. ¿Eh? Frota. ¿Flota? No. Frota. Frota y frota. Yo a los cantos rodados lo uso en el laverrap. En vez de jabón, para no contaminar, a mi afano de la obra en construcción que hay al lado, unos cantos rodados y lo arrefrego así. No, pero ahí no es necesario, señor, el laverrap. Ah, bueno. Pero cuando va de acampamento, sí. Yo le digo, no quería que cuidara la naturaleza. ¿Qué te pasa? No, no. Bueno, son muy tóxicos los lavaderos industriales. Sí. Ahí larga. Tres lavaderos industriales más y se acabó el agujero de Osor. Bueno, y no le digo nada, por ejemplo, en la Patagonia, que son los lagos, los lagos no tienen salida de agua para ningún lado. Claro, siempre en la misma agüita. Es como una palangana gigante. Claro. Como si usted llená la bañadera y después no la vacía nunca más. Claro. Y se vaya usted y los hijos, su mujer, después otra vez usted. Sí, ya entendí. Un visitante, Dorio. Imagínese, a lo largo de los años va quedando, ¿cómo se regenera? Y bueno, sí. Pero las mismas lluvias y los vientos también mueven el agua. Sí, porque el agua se evapora. En la bañadera de su casa no. Pero en los lagos mayormente sí. Sí, hay todo un ciclo natural. Ahora, ¿los animales se lavan en el río y en el lago o no? Sí, por supuesto. Pero son nuestros hermanos. Ah, yo creí que eran los animales. No, sí, señor. Los animales son nuestros hermanos. Estamos mancomunados en este planeta. El mancomunado. Siempre me acuerdo. Mancomunados, señor. Uno que jugaba a la paleta, jugaba muy bien, le decían el manco. El mancomunado. No, yo le hablo de que estamos mancomunados con los animales, con la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cómo podemos salir de mochilero? ¿Por qué no salimos todos juntos como los ciclistas? Sí, se sale mucho grupo, ¿eh? Sí, salimos 100, 200 mochileros. Yo lo aconsejo muchísimo, porque para sentirse acompañado en el trayecto. Claro, claro. No solo sentirse. Claro. Está acompañado. Sí, sí, bueno. Claro, está. Y se junta mochileros de distintas nacionalidades. Sí, chinos. Hay una hermandad. Sí, enseguida. Con fraternidad. Bueno, y después por las noches. Todo lo que podría llamarse un relajo. Por las noches se hace un fogón con fuego, toca la guitarra. Yo canto siempre la zamba del indio poeta. Ah, qué bien. Sí, está bien. Cada uno aporta de su cultura, de sus cosas. Claro. ¿Cómo es la zamba del indio poeta? Ha muerto el indio poeta, silencio le hacen los cerques. Y nada más. Bueno, sí, pero todas las noches la misma zamba. Sí, más que yo no me las sé enteras. Y bueno, sí, hay que parear el repertorio un poco. Otra cosa, pueden llevar una radio portátil y ahí ponen música. También, sí, porque... Pero le agarra, mire si está en el... Sí, mire si lo agarran justo que... No, está en el medio del Amazonas, no tiene señal de radio. Yo recomiendo con varias bandas de onda corta cubriendo todo el planeta. Bueno, entonces aconsejamos salir de mochileros. Vamos a organizar con el programa una salida de mochileros. Sí, qué lindo. Y un programa de mochileros hay que hacer en esta radio. ¿Por qué no hay programa de mochileros? Debe haber, creo que hay. Son muy perseguidos los mochileros. Sí, si le tienen bronca en todas partes. Sí, ¿por qué no tiene su propio programa? Sí, sí. Acá yo voy a hablar ahora con las autoridades de la radio. Sí. Que lo haga, pero tiene que hacerlo un profesional que entienda de mochileros. Tengo el título, se hace camino al andar. Ah, muy bien. Porque el mochilero va caminando por un camino. Sí, y eso con la voz de Aliberty es fantástico. Aliberty es mochilero o no, ¿no? No sé si es mochilero. Está encorvado, pero no sé si es por la mochila. Sí, sí, no sé por qué no. Pero sí, está muy bien. Se hace camino al andar, qué lindo. Sí, qué bueno, ¿eh? Tienen que ser tipos así, jóvenes. Sí, sí, sí. Jóvenes, incluso que tengan experiencia en la juventud, ¿viste? ¿Pero cómo experiencia en la juventud? Sí, sí, hay, en los medios hay gente que son, que trabajan de jóvenes de hace 60 años. Jóvenes profesionales. Claro, están ahí, hola muchachos, chicos, ¿cómo están? Ey, salí vos con la mochila el otro día. Bueno, pero hay que ver, porque todos desde el estudio, no, tienen que hacer exteriores. En exteriores lo hacemos, lo hacemos al costado del camino. Pero no mienten, no dicen que están en tal lado. Sí, yo creo que eso tendríamos que hacer. Claro, hay que decir. Estamos, nos sentamos y dicen, aquí estamos, al costado de la ruta, muy cerca del lago, ¿qué lago? Lacar. Sí, Lacan. Lacar, el lago Lacar. Lacar, que psicólogo, ¿eh? ¿Y qué estás viendo, Roberto? Bueno, estoy viendo aquí por un lado el agua, el cielo. Sí. Y, bueno, una línea, una raya, que donde parecen juntarse, discúlpenme la expresión, el cielo y el agua, que vendría a ser el horizonte. Conmovedor el testimonio que nos llega. Sí, me parece mentira. Desde el lago Lacar. El momento que estamos viviendo aquí, bueno, siento que se me, los pelos del... Sí, del brazo. Sí, los pelos del brazo no me dejan dormir de noche. Pero qué, son del brazo de Guilespilo que no me dejan dormir. Es que estamos compartiendo la misma carpa. Sí, bueno, por eso le digo. La misma carpa, no. Bueno, es emocionante que desde el lago Lacar... ¿Me escuchás, Roberto? ¿Me escuchás bien? ¿Me copiás? Sí. ¿Me copiás allí? No, te escucho solamente. Bueno, es conmovedor lo que estamos recibiendo y radiando a través del éter para llegar a toda la Argentina. Qué linda esta hermandad con la naturaleza, no solo con las personas. Sino con la naturaleza. En este momento yo estoy mirando desde los estudios de Buenos Aires a la luna. Si ustedes miran también a la luna, nos encontramos en la mirada. ¡Ah! Y nos hermanamos. Me parece que lo veo a usted. Sería muy emocionante que pidieran desde allí, desde el lago Lacar, una pausa que podamos hacer nosotros desde aquí. Ah, nosotros la pedimos y ustedes la dan. Claro. A ver, una pausa, compañeros. Conmovedor. Gracias. Buen viaje, amigos. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro. El sordo, sordo, arnaldo, cance. Acompañan en esta noche a nuestros queridos maestros, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Alcargo Dolina y su babosa Y el licenciado mente académico Ale Dolina Bueno, muy bien maestro, buenas noches Buenas noches gente del trío Sin Nombre ¿Qué tal? Buenas noches Ya me parecía Aquí para las chicas de San Cristóbal le piden Yo no quiero volverme tan loco Ah, bueno Buenas noches Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero ya verte tan triste Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo Y quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí Bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasilera No mi amor Yo no quiero vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo No me importa si soy un bandido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero vestirme de rojo Yo no quiero morir en el mundo Yo no quiero saber lo que hiciste Yo no quiero esta pena en mi corazón Yo no quiero esta pena en mi corazón Ahí está arrancando Sí, sí Viejo barrio de mi ensueño Entre ranchitos iguales Como a vos los vendavales A mí me azotó el dolor Hoy te encuentro envejecido Pero siempre tan risueño Barrio lindo y yo que soy Treinta años y mirá, mirá que viejo estoy Mi barrio reo, mi viejo amor Oye, Jorgeo, soy tu cantor Escucha el ruego del ruiz señor Que hoy que estás viejo Que hoy que estás viejo Canta mejor Busque fortuna Y halle un crisol Plata de luna Moro de sol Calor Calor de nido Calor de nido Vengo a buscar Estoy rendido De tanto amar Aquí en un minúculo papel le piden al trío sin nombre You've got to hide your love away Y le entró en el papelito, eh ¿Entró? No Va, ok Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y, dos, tres Hey, you've got to hide your love away How could I even try, I can never win Hearing them, seeing them, in the state I'm in How could she say to me, love will find a way Gather round, all you clowns, let me hear you say Hey, you've got to hide your love away Hey, you've got to hide your love away guitar solo Hey, you've got to hide your love away You've got to hide your love away Tiene muy lindo color La mariposa liviana Y le encantó la mañana La estrella tiene fulgor Perfume tiene la flor Misterio, la fuente pura El campo tiene dulzura El viento canciones suaves Dulces huevos las aves Yo solo tengo amargura Entre sus flecos la aurora Entre sus flecos la aurora Tiene milen cantos presos Dulzura tiene los besos De la mujer que se adora La guitarra cuando llora También tiene su terneza La noche tiene grandeza Que en sus crepones estampa Quintura tiene la pampa Yo solo tengo tristeza Yo solo tengo tristeza Al trío sin nombre Andrea le pide play the game Uh, es muy difícil esa Es de Queen La vamos a hacer igual ¿La va a hacer igual o que salga mal? Siempre hacemos eso Sí Bueno, muy bien ¡Gracias! 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 Es el trío sin nombre Muy bien Aquí las autoridades de la radio Nos acercan un instrumento musical de viento Sí, me están solicitando Por favor Que aparezca la trompeta Se la puse ahí Sí, por favor, señor Ahí mismo Donde estaba Yes Donde estaba Donde estaba Donde estaba ¿Nos vamos o qué? No sé Deciden ustedes Un tema de música soul Bueno Nos iríamos Con ese nos vamos Agarra la pandereta ¿Esto va directamente al tema? ¿A la cuenta y al tema? Sí, sí, sí Atento Vicente Atento Vicente con todo ¿Nos vamos? Y nos vamos Muchas gracias a todos por estar aquí Y ahora con un tema de coso Bueno Un, dos, tres, y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! When I touch you, this is nothing, girl Ooh, baby, here I am, silence in the river, I'm yours Here I am, baby, silence in the river, I'm yours, baby Here I am, baby, silence in the river, I'm yours, baby Got a lot of fun of things that I really didn't miss Oh, yeah, goodnight, oh, here I am, baby Silence in the river, I'm yours, baby Here I am, baby, silence in the river, I'm yours, baby Oh, yeah, goodnight, oh, here I am, baby, silence in the river, I'm yours, baby Fruit, yeah Adios, maestro Let's go